hola que tal amigos de seres maravillosos que déjenme decirles que este vídeo o este mensaje más que vídeo es un vídeo simultáneo triple así que saludo a todos mis amigos de historias felinas historias perronas y también por supuesto el canal general seres maravillosos que bueno entre estos tres canales les voy compartiendo algunas historias tanto de obviamente de animales en general osos serpientes elefantes tigres leones perros lobos gatos etcétera todo el reino animal se los voy compartiendo en estos tres canales obviamente los felinos para historias obviamente felinas donde hablo de gatos leones tigres en general etcétera todos los animales que tienen esta característica de ser felinos por supuesto historias perronas aquellos animales más enfocados obviamente a los caninos tanto perros como lobos coyotes zorros etcétera todo lo que pertenezca a la raza canina todos los caninos van a estar dentro de este apartado y por supuesto ya todo el resto del reino animal en historias en seres maravillosos y bueno así es que si ustedes alguno de ustedes no está suscrito a cualquiera de los tres canales o le falta una por suscribirse no conocían el otro canal les estaré dejando los enlaces aquí abajo en la descripción para que puedan acceder a ellos y bueno este mensaje es únicamente para desearles que tengan una feliz navidad si es que no me da tiempo subir los vídeos que tengo pensado compartirles con todos ustedes muy acorde a estas temporadas por la lo que es el tiempo tan escaso que he tenido últimamente algunos problemas y que bueno no me ha sido posible evitar más vídeos en estas últimas semanas y bueno antes de que pase algo o que no pueda yo subir los vídeos a estos canales ya que al ser tres canales con respecto a animales no me da tiempo hacer tantos vídeos para para estos tres canales aparte les comparto tengo otro vídeo enfocado a historias del historias de terror historias de leyenda que ese es otro apartado entonces son cuatro canales los que te estoy teniendo para editar vídeos a veces se me complica un poquito subir material a cada uno de ellos y aparte si fuera muchos dirán estás loco cómo puedes tener tantos canales pero el chiste es que no se queda ahí el asunto también tengo otro proyecto todo esto es enfocado a mis gustos personales y pues bueno también tengo otro proyecto de cómics personajes de cómic de anime y que también estoy trabajando o estaré trabajando próximamente en llevar más biografías de personajes de cómic tanto del mundo de dc cómics marvel entre otros para que ustedes vayan o para que los que estén interesados en conocer más de estos personajes puedan también tener un apartado con el sello de seres maravillosos así es que si ustedes amigos de seres maravillosos en general les gusta el mundo del cómic pueden visitar el canal archivos de bruce wayne que obviamente ya está en activo aunque no lo he actualizado tan constantemente pero que ahí hay algún material que ustedes pueden ir consumiendo si es que hacen lo que sea así es que nada amigos esto es un vídeo muy breve únicamente para compartirles con ustedes esto cualquier comentario duda pregunta sugerencia o algo que me quieran decir aquí abajo en los comentarios visiten mi página de facebook suscríbanse a este y a mis otros dos canales o a todos los canales que tengo y también a twitter síganme seres maravillosos y bueno nada muchísimas gracias muchísimas felicidades y les agradezco enormemente que hayan estado durante todo este 2019 acompañándome que si bien es cierto y ya lo mencioné en algún otro vídeo lo estaré mencionando en otro vídeo que ya tengo grabado previamente no me fue posible subir material en abundancia en estos canales durante este año debido a lo que ya les comentaba en algún momento cambio de trabajo cambio de residencia de ciudad me quedé sin computadora dejó de funcionar no tenía donde grabar no podía subir contenido porque no tenía internet etcétera fue muy complicado cerca de seis meses de este 2019 por lo tanto no hubo tantos vídeos en este año sin embargo en el próximo 2020 si no pasa nada extraño les estaré compartiendo muchísimos más vídeos durante el 2020 tanto historias como recomendaciones como curiosidades como animales extraños para que los conozcan etcétera trataré de darme un tiempo para ir trayéndoles vídeos constantemente a los tres canales o a los cuatro o a los cinco que tengo y bueno yo solito me complico la existencia ya lo sé pero en fin muchísimas gracias de nuevo feliz navidad feliz 2020 que tengan un excelente año que se cumplan todos sus sueños sus deseos sus propósitos y por supuesto también tengan mucho cuidado no se excedan si toman no manejen no coman mucho o si coman mucho procuren hacer ejercicio por aquello de la salud en fin nuevamente feliz navidad excelente 2020 muchas gracias hasta la próxima